hola buenos días un pequeño vídeo para presumir para tratar el proceso para presumir un poquito que vamos a hacer tamales y está ya el pollo está cociendo la mentejita requemada por aquí están abajo los chiles que están remojando tenemos aquí las hojas listas para no remojar queso zanahoria van a ser el estilo mayarit chile nos faltan las papas si pero eso no lo falta las papas ubicación hay nadie ahorita la vino eso no lo podemos picar todavía porque las tenemos que las tenemos que este casi ya cuando vamos a empezar para que no se hagan como mejitas pero vamos a cruz no si por acá está la masa los casos listos para no tenerlas en agua ok la masa para preparar y más allá preparada para los tamales dulces ahorita vamos a almorzar y a seguirle dando y viendo a super huesos blogs no se les olvide suscribirse si ustedes me suscriben en mi cuenta yo me voy a escribir una suya que vamos a almorzar de no ah pues ya hicimos tortillas super huesos blog siga me los sigo hicimos tortillitas a mano a mano y pues yo creo que un huevito guisado si con con que puede ser una coca que raspe si una coca que raspe a como no tan aliada una coca que raspe nosotros decimos así una coca que raspe la garganta de tan helada que esté si ponla de coca y de una vez para que se ponga el tiro abajo o una bebé prefiero la grande y el monstruo después porque vamos a tener que agarrar la fuerza porque una tamaliza como de 350 tamales esa risa me está dejando en evidencia a ti no eh 300 tamales miren la masa que es cuando menos van a salir unos 100 o menos 60 soy como peña nieto tengo mucho tiempo que no hago tamales la verdad tengo mucho que no hacer me dicen velociraptor ok vamos a almorzar y luego vamos a ir y vamos a pasar más detalles después hasta la vista bye bye